hola amigos estamos vamos a hacer la segunda parte de jugando de recorcholis este es el recorcholis así se alcanza a ver ya terminamos de ver la de thor amor y trueno sí porque yo quería jugar pero será que no hay nadie jugando verdad ok se cansaron wow hay algo para nosotros tenemos muchos juegos para nosotros wow punty drop está apagado está contagiado el punty drop por eso no lo podemos jugar mira wow mira esta si sirve a ver primer juego dare or no deals no tienes saldo no tienes saldo puedes echarle no tienes dinero no por eso no puedes jugar yo no tengo dinero o no alcanza saldo 21 mil pesos ahora que haremos pues no hay nadie pero las personas no están trenecito aquí es la escalera salón de fiestas ok vamos a deal or no deal verdad vamos a ver si me pico a ver ahí vamos siga los maletines a ver muevela muevela porque se va a acabar el tiempo corre 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 tu cabeza no ok a ver esta ok esta el sexto el uno ahorita no a ver a ver a ver a ver el cinco ocho a ver esta un ticket a ver esta oh todas las rojas están mía a ver vamos no veo ocho ocho siete ocho creo que no deal no deal yop ocho 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 A ver, ¿para qué abra mi maletín? ¿No deal? ¿No deal? Ok. Siguiente, ¿abrís mi maletín? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, 200 tickets! A ver. Game over. A ver. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuántos tickets? ¡200! ¿Tenías ahí? ¡200, 200, 200! ¡Mira! ¡Aún no se quita, mira! ¡Están llamando! ¡Aún no se quita, mira! ¡Oh, sigue dando! ¡Oh, my God! ¡Gané muchos! ¡I'm rich! Ok. ¡Está funcionando! ¿Cómo tarda esto? ¡Sí, ya llegó! ¡Y después! ¡Oh, my God! ¡Gané muchos! A ver, siguiente juego. ¡Ahorita no! ¡No! 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 A ver. ¡Esa no sirve! ¡Esa sí! ¡Sí sirve! ¡Esa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Está bien pesado! ¡5 no! ¡No! ¡Ya sé mucho! ¡15! ¡Iba a decir lo mismo, pero un 5 no te voy a decir! ¡A ver! ¡Me está dando 15! ¡Wow! ¡Siguiente juego! ¡Mira! ¡Mira! ¡La de pirata! ¡No la vuelta! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! aaaa aaaa aaa aaaaa wow a ver Wow A ver Mira Ya funciona eso Si me gusta Si me gusta Ok Espero que sea de que el monito llora Deja de apuntarle Bueno, ni modo Ok, vamos La cocina Prepárate para morir Tiempo Voy a romper la lavadora No, la lavadora no No le pasa nada a la pantalla Una, dos, tres Ahí va La voy a pegar La voy a pegar al red No, la falle Uno Se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Ay A ver A ver A ver Thank you for playing You won Yes 14 Wow Woo A ver Voy a jugar A ver Un juego para Diego 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 ¡Más! ¡Wow! ¡Qué horror! ¡Amor y Treno! Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¡Record Cholis! ¡No! 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 ¡Daniel! ¡No! ¡No! ¡O assaulted! ¡Ahí viene! ¡Ahí o con una música! Wow, una música de E.S. Porcs. ¿Verdad que Tlaxca es de E.S. Porcs? A ver, vamos. Ahí, ya vienes, ahí. Tropellele. Por dentro, por dentro. Sí, esto. Por dentro, abajo, por dentro, abajo. Estás en el 8. Esto está atropellando el carro. Ahí vienes. Ahí vienes. ¿Cinco? ¿Cinco rondas? ¿Qué? Mira, dice cinco. ¿Qué? Nos vamos a tardar. Aquí vienes. Una. Dos. Ahí. Sí, 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 eso. Estás en el 25. Espera. ¿Qué? Estás corta. A ver. Vivian. Estás en el 2 Coro. de etwas más r Nicole. Está en el 75. Estás en el 75%. Estás en el 75%. Estás en el 25. Estás en el 65º. Estás en el 24. Profeta. Estás en el 75º. Estás en el 25. que es garrón oye he atadsford ya ya ¡ Jet másüstado es la hea ¡Nos queda! ¡La última! ¡La última! ¡Mira! ¿Te pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Sí! ¡Corre! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Uy! ¡Lugar 13! ¡13! ¡A los resultados! ¡A ver! ¡Resultados! ¡Oh! ¡Espera! ¡Bien hecho! ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Ya no tienes más saldo? Creo que para uno tal vez... ¡Ok! ¡Para una! Esto tiene... ¡No! Sí, creo que para uno... ¡A ver! a ver Diego igual quieres jugar tu igual quieres jugar la llave jugamos no a ver si lo podemos lanzar a blanco lo lanzamos aquí viene una para mi porfis una para mi lanza bien no es realmente getting better sigues aquí está mira viste a los cinco mil lanza el elencio a ver ganamos ganamos 25 25 ya no tienes más saldo verdad ya no gracias por ver nuestros videos mañana voy a ver la de Minions nace un villano en una sala tradicional de Cinépolis verdad mañana tal vez nos vemos hasta pronto bye 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 gracias gracias